Esto dijo Juan Alfredo Cuenza en su intervención y que le dio a conocer que estaba presente el gobernador del departamento de Arauca y quien recordemos que el gobernador de Arauca que en ese tiempo fingía como diputado Wilington Rodríguez y Lina María Garrido que es representante de la Cámara siempre estuvieron en contra y denunciaron que este proceso era ilegal que no se podía hacer con Arenca pero bueno más tiempos después le dan la razón a estas dos personas que esto era ilegal y que ahora lo que expertos nos dicen es que el gobernador se tiene que declarar impedido debido a que él fue el que denunció y que se tiene que nombrar un gobernador ad hoc para ver que lo que va a pasar con este contrato entre Arenca y la gobernación de Arauca Juan Alfredo Cuenza, diputado de Arauca Juan Alfredo Cuenza, diputado de Arauca Juan Alfredo Cuenza, diputado de Arauca y que dijimos que ellos no tenían oficinas que no había que reclamarles que iban a hacer con Arauca lo que ellos querían hay que abonar algo, han sido los contratistas responsables del cartel de la institución porque es uno de los proyectos de la comuna 3 que más ha avanzado pero son tan irresponsables que hicieron una mora sin pedirle 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 al municipio de Arauca y hoy no cuentan con permisos de construcción con licencia para poder pedirle al municipio de Arauca y se va a presentar un problema granísimo en la comuna 3 porque cada vez que cae un aguacero se va a haber limitado todo ese sector tenían que pagarle al municipio 530 millones de pesos de 32 mil millones que se contrataron para ese sector se llevaban la estampilla pro adulto mayor se llevaban la estampilla pro electrificación que es con la que estaban llevando electrificación al sector rural se llevaban la estampilla pro deporte se cubrieron la estampilla del adulto mayor es decir, toda la planta de educación social del departamento de Arauca se la aplicaría con la estampilla lo único que tenían que hacer para contribuir al municipio de Arauca era pagar unas licencias de vencimiento de Arauca y unas licencias de construcción licencias que ustedes como ciudadanos tienen un lote para construir si no sacan esa licencia la nación no se te va a pagar por eso pero otros presos, aquí no está pasando eso pero este es un agente extractor y aquí hay un llamado que haga las comunidades porque nuevamente militos los van a utilizar ahí yo publicé parte de un chavo donde le están diciendo a las comunidades que salga la señalada de alcalde que salga la señalada del gobernador y que ellos pueden pagar esos 530 millones al municipio esos tributos que son 530 millones que prefieren resolver el problema de la comunidad allá lo mismo que ocurrió cuando le denuncié públicamente que les estaban dando transporte que les estaban dando comida que les iban a regalar una copa una electroopa y allá estaban electroopa la llana todavía no le respondieron a la comunidad ¿y saben cuál es el verdadero problema señor gobernador? que hoy esa firma contratista que es de Lopal son tal y tan expulsados de diputados que lo que estamos buscando es un pretexto para mañana sacar toda la maquinaria y no recorrer a los manos acá porque ellos saben que gracias al baño que salió del consejo de estado se les quitó la desvista de esa planta entonces buscaron como pretexto entonces tienen licencias de construcción y mañana le asisten a toda la comunidad que van a sacar toda la maquinaria aquí es donde el pueblo se tiene que levantar aquí es donde queremos ver los sectores de planistas unidos a no dejar sacar la maquinaria si la comunidad deja sacar la maquinaria de allá jamás les van a vertir las aguas suyas en el botán entonces yo invito a su buena gestión señor gobernador que busquemos armar una mesa de conciliación con las comunidades en cabeza suya si hay alcalde en el municipio que llamaran señor alcalde o a quien haga sus precios porque vos lo hagas y finalmente que logremos darle una solución a la mesa de conciliación porque el contratista se va bueno Juan Alfredo Cuenza diputado del departamento de Arauca haciendo esta grave denuncia sobre el tema de Arenca que la firma contratista al parecer se va a iniciar a sacar como se dicen sus macundales sus equipos y que se va de Arauca vamos a ver que va a pasar en esta telenovela entre Arenca y la administración municipal sobre el pago de esta licencia de construcción